Ariana Grande sorprendió a sus fans imitando a su rumorado nuevo novio al escenario de Billboard en Nueva York y posiblemente colaborará con Diplo. Después de haber estrenado su tercer álbum este año, Ariana Grande continúa sorprendiéndonos más y más. Ariana Grande abrió el festival de música Billboard 100 en Nueva York donde presentó sus más grandes éxitos. Entre Dangerous Woman, Bang Bang y Problem, toda la presentación estuvo espectacular. Vean un poco. Como pudieron ver, Ari no solo demostró sus excelentes talentos vocales, sino que también demostró que tiene mucha, mucha química con Mac Miller, su rumorado novio. Ese saludo de mano tomó el lugar de un abrazo, tal vez para despistar a los que especulamos que ella y Mac tienen algo más que una amistad. En fin, ustedes juzguen por sí mismos. Y en otras noticias, Ari adelantó nueva música en su Snapchat y si no entraron a la red social, pues no se perdieron de nada, que aquí se los tenemos. La razón por la cual pensamos que es una colaboración con Diplo es porque él publicó una foto de Ariana en Snapchat en el estudio la semana pasada, así que esperen más noticias muy pronto. ArrobaBibianFabiolaV es mi Instagram y Twitter. ¿Qué les parece la nueva canción? Comenten aquí debajo y después hagan clic aquí para ver si Ari y Mac Miller anduvieron de la mano por el aeropuerto. Nos vemos pronto. Bye. Después opriman a la izquierda para detalles de si Selena engañó a Justin Bieber o para saber sobre Zendaya en Spider-Man, opriman a la derecha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!